Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Gradúan más profesionales en ciencias económicas, esto es algo muy agradable, porque más profesionales se unen a los que ya están en Jalapa, según Jesús Estuardo Hernández, docente del Cunzurori. Sí, es muy grato recibir a 28 nuevos profesionales de las ciencias económicas, y hoy como un acto solemne se les ha impuesto el fin respectivo que los hace integrantes activos del Colegio de Ciencias Económicas. Es muy grato recibir este grupo de profesionales que ingresan de las universidades públicas, de las universidades de San Carlos y universidades privadas también. ¿Cómo termina la ciencias económicas aquí en Jalapa? ¿Cómo ha estado? Bueno, recientemente es muy grato recibir a grupos que se van adheriendo siempre, como hoy pudimos apreciar, se integran a un grupo que ya está estructurado, que alcanza más de 200 integrantes aquí en Jalapa, y que hacen actividades sociales, culturales, deportivas, con todos sus integrantes que pertenecen y que están al corriente, digamos, de ser profesionales activos, y que pues tienen acceso a diversas actividades, no solo académicas, sino también de carácter social. ¡Gracias! ¡Gracias!